Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Vamos a ver si podemos hoy enseñaros esta maravilla, que es la concatedral de Logroño, y que, bueno, nos la van a enseñar. Vamos a ver si tenemos suerte y nos respeta la señal. Nos respeta la señal de Wi-Fi, de datos, para que podáis verlo por dentro, porque ya sabéis que estos muros no son precisamente pladur. Entonces, hemos quedado aquí con una persona para que nos agradezca y nos contiene un poco la historia de esta catedral tan bonita y tan curiosa y un poco de esta ciudad de Logroño, dedicada en el Camino Santiago, y que, aunque la mayor parte de la gente la conoce por, bueno, pues, ser la capital de la única denominación de origen cualificada que existe. Las demás son todas denominaciones de origen cualificada, solo esta. Pues, bueno, esa parte del vino, pues, tiene otros muchísimos encantos. ¿Vale? Entonces, a ver si tenemos suerte. Y os puedo deleitar con un paseo por aquí, por esta mea vieja con catedral de Logroño, ¿vale? Entonces, estamos esperando. Y, bueno, que sepáis que tengo como anfitriona a mar. A ver si... Es que pierdo, 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 pierdo cómo cambiar la cámara. Porque he tenido que cambiar el teléfono. A ver si... Ahora, a ver si... Ahora, a ver la cámara. Ahí la tenemos. Muy guapa ella. Y, nada, esperando a que llegue la persona con la que disfrutaremos de este paseo. Hoy sí he traído las gafas que le voy a poner. Gracias, Jenny. Para poder leeros un poquito, voy a colocármelas. Así ya... Porque esto de cumplir años... Conlleva el ver peor. Y ya... Ahora os lo veía perfectamente. Hola, María Ángeles. No te había visto. Ahora sí, con cosas así. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jenny. Hola, linda, ¿qué tal? Buenos días a todos los que os incorporáis. No tenemos que esperar. Ah, vale. Pues entonces vamos caminando. Sí, sí, vale, perfecto. Y... Supongo que vendrá por aquí por fuera, porque él no creo que siempre voy a hablar con... Con la hermana Cubadonga, que me dijo que nos iba a iluminar la iglesia y todo eso. Perfecto. Voy a entrar. Vamos a aprovechar mientras llegue la persona dedicada para que veáis un poco esta fechada. Esta es una de las calles típicas de Logroño. Se llama Calle Portales. Y bueno, pues es una de estas típicas calles aportaladas que muchos pueblos tienen. Y que a mí me parecen un auténtico encanto. A mí las ciudades grandes que tienen estas calles aportaladas me parecen una auténtica pasada. Buenos días, Magdalena. ¿Qué tal? Ha entrado Mar a buscar a la persona que nos va a enseñar esta maravillosa catedral. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y dentro no perdemos la señal, que es una de las cosas que más miedo me da. Y puedo haceros el live y que podamos, bueno, contarnos muchas cosas. Luego, bueno, pues gracias Magdalena. Luego, si el live sale bien, pues lo subiré a YouTube para que podáis disfrutarlo todos. Porque bueno, habrá gente que a lo mejor tenga que trabajar, tenga que hacer cositas, no pueda verlo entero. Y bueno, que tenga la posibilidad de verlo. Tengo pendiente de subir otro, el directo que hice con Rocío, con la chica de Tiempos Pretéritos, que merece la pena, sobre Egipto. Que lo subiré esta semana. Subiré los dos. Este y el otro. Voy a tener un poquitín de paciencia. Y hoy cuando salga de aquí, pues me iré para la zona de Irún. Pero bueno, me voy a alojar en la parte francesa. Y mañana quería grabar en un castillo que, bueno, personalmente creo que es una aberración de castillo. Pero a la gente le gusta, que es el castillo de Boutron. Y que bueno, aunque solo se puede ver por fuera, porque por dentro no hay ninguna posibilidad. Bueno, pues no deja de ser un castillo que tiene su encanto estético. Ninguna funcionalidad, pero muy bonito. Detrás ponen unas tortillas muy buenas. A ver, yo ayer salí por la calle Laurel y en todos los sitios en los que comí, que comí bastante, que era bastante, estaba todo muy bueno. Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos, nada, ya estamos en directo, estamos emitiendo y ya, nada, nos ponemos en sus manos. Pues no sé, empezamos por las torres o por esta puerta, lo de igualdad. Estamos en la calle Portales, ahora denominada así, pero en realidad es la calle del mercado, históricamente. Imagino que porque aquí se pondrían los mercados tradicionalmente. Un mercado tradicional, aunque aquí no era el único sitio de mercado, porque Boutron era un gran mercado, pero sí que es un lugar de mercado. De hecho, tenemos aquí unos pilares, estos pilares más antiguos del siglo XVII, estas dos casas, que son, digamos, un recuerdo de ese mercado existente. Aunque ahora la denominación del mercado ha pasado a la plaza contiguo a la catedral, con lo cual hay un pequeño cambio de denominación. Y ahora esto se llama calle Portales, por los soportales, del siglo XIX básicamente, aunque también había anteriormente. Y sería, por tanto, el espacio público demandado. Aquí cerquita, pegando a la catedral, estaba el ayuntamiento, históricamente, desde 1500 hasta el siglo XIX. Y entonces esto era una avenida de los mercaderes. Mercaderes italianos, mercaderes europeos en general. ¿Cómo influyó el Camino de Santiago? Justamente, hasta ya hace el siglo XIII o por ahí, es cuando comienzan especialmente estos mercaderes con el fuero de Logroño. Fue un fuero del año 1095, que es un fuero de repoblación típico de Alfonso VI, del cual luego se copia mucho ese fuero, que a la vez se había copiado de la repoblación de Jaca y de otros lugares del Camino de Santiago también. Pero este de Logroño fue especialmente significativo con Alfonso VI en un proceso de repoblación también en Castilla y también en gran parte del País Vasco. Con lo cual este fuero influyó muchísimo. Y ese es un proceso de repoblación, lo que se decía los francos, es decir, los que vienen del otro lado de la frontera, que son francos libres. No hablaba de Francia, sino que hablaba de los francos en el sentido de la franquicia. Que están libres de impuestos y de cualquier tipo de pago que debe hacerse y por tanto podían instalarse perfectamente aquí mercaderes, gentes que pudieran presentar por el Camino de Santiago, que al final terminaban asentándose por este entorno precisamente, La Redonda, que sería una iglesia, se dice que redonda. Parece que no últimamente se han encontrado arqueológicamente pilares no dismintiendo esa denominación de La Redonda. Sí, porque hubiese sido algo paradójico, o sea, algo curioso. Siempre se decía, se hablaba de esas iglesias típicas octoganales, redondeadas, como pueden ser las entornas del río de Unate, que están en el Camino de Santiago, pero en realidad parece que la denominación de La Redonda es de otro tipo de cosas. Con todo, luego, cuando veamos la Capilla de los Ángeles, entenderemos un poquito que la forma octogonal, de alguna manera, se asemeja a una cierta capilla redonda y ahí justamente es donde aparecen esos restos del siglo XII, XI, XII, en los cuales se resalta especialmente ese octógono que, de alguna manera, se amplía a un espacio ya redondo. Por tanto, estaremos en ese contexto. Bueno, pues si queréis, vamos primero a la Plaza del Mercado y desde ahí vemos las torres y un poquito lo que significa esta ciudad mercantil, porque en definitiva Logroño es una ciudad mercantil, una ciudad que recibe del entorno visitas y ya en la Edad Media, con el Camino de Santiago especialmente y con ese fuero de Logroño, pues de alguna manera, ha significado siempre espacios y pequeñas tiendas, aunque también al otro lado del Ebro existía un comercio internacional muy poderoso vinculado con los puertos secos. Con el otro lado de la Muga, como era territorio navarro, Navarra y Castilla, el puente de piedra separaba Castilla de Navarra, con lo cual tenemos aquí un tránsito entre lo castellano y lo navarro. Y entonces se resalta mucho eso porque al otro lado del puente de piedra, el puente más grande que transita el Camino de Santiago, sobre un río, el más importante de todo el Camino de Santiago, estaría, por tanto, ubicada esta ciudad. O sea, y ese puente separaba en algún momento dos reinos. Eso es, de alguna manera era... ¿Cómo era? ¿Cómo era? O sea, ¿sabe cómo era la relación tan cercana entre dos reinos? La guía, el Códice Calistinus, desbarata y pone en mal lugar a los navarros. Hablando de, parece que había enemistad política entre Cluny y los navarros históricamente. Códice Calistinus, que es ese libro que va marcando también las etapas del Camino de Santiago. El Iber Quintus Jacobi, de Santiago, va explicando un poco todas las efemérides del Camino de lo que se va a encontrar un peregrino. Emerístico parece que es el que aglutina, el que compende a esa guía del peregrino. Y entonces sí que pone en un lugar no muy bueno a los navarros, diciendo que se comen a la gente, que los asaltan, que los llevan a ríos alados y de alguna manera, pues allí los, bueno, pone una serie de troperías. Una especie de leyenda negra primigenia. Pero en el siglo XIII, o sea que es un poco eso. Y claro, ya cuando llegas a Castilla, con el afán que tenía de Merit Pico y los clunacenses de instalarse en Castilla, y bueno, ya de hecho controlaban ya parte de lugares estratégicos, como Sagún de Campos, por ejemplo, y otros lugares más, Nájera, mismo aquí en La Rioja, pues entonces ahí hay un proceso de, digamos, de saltación de Castilla, ancha es Castilla. Cambias la moneda en el puente de piedra, por una pequeña judería que había aquí en Logroño, y ya cambias los florines que traes, en algunos textos se dice florines, bueno, es un anacronismo, y lo cambias por los maravedises, que de alguna manera te sirven ya para visitar hasta el fin de la tierra, hasta Compostela y más allá de Compostela. Y por tanto ya ancha es Castilla, o sea que aquí comenzaría la ancha es Castilla. Aquí comenzaría la ancha en Castilla. Porque esto es territorio de Alfonso VI, Alfonso VI es el rey promotor del camino, impulsor poderoso, con los santos además que tenemos aquí en La Rioja, muy potentes en su vinculación como son Santo Domingo la Calzada, San Juan de Ortega, maestros constructores, y con un antecesor que viene de lejos, que viene de Roma, que es el arzobispo San Gregorio Ostiense, que tiene advocaciones por Valle del Ebro, y es un emisario papal para solucionar problemas del campo, de la agricultura, con lo cual hay una historia curiosa. San Juan de Ortega creo que tiene una iglesia en la cual por una ventana entra la luz, en el equinoccio ya del otoño, y justo se ilumina la anunciación. Va iluminándose, anunciación, nacimiento, adoración de los reyes, y eso es alrededor del 21 de septiembre, tres días antes, tres días después, es cuando mejor se percibe esa luminosidad, que ocurre en el másito del camino este tipo de, y en otros lugares, por ejemplo, en San Millán también, en la anunciación, el día 20, alrededor del 21-24 de marzo, ocurre algo similar, con un óculo que también entra por un ventanal, bueno, estas historias se repiten muy frecuentemente en vienes fiestas significativas. Sí, pero son muy bonitas, y le llama mucho la luz a la gente. Y en este caso, el de San Juan de Ortega es muy bonito, porque la luz va recorriendo poco a poco, además ilumina justo el capitel, el único capitel historiado que hay, se lo va iluminando y va recorriendo todo ese proceso. Sí, lo conozco, yo hice Camino de Santiago dos veces, y todas estas historias además es que me apasionan. Bueno, pues entonces estamos ante unas torres que se llaman las gemelas, que en realidad no son tan gemelas, sino que son torres un poco diferente, diferencia de altura, 58 una y otra 56. Esta de aquí es la que tiene menos altura, o sea que tenemos por tanto dos torres que se llaman las gemelas, en algunas guías vienen ya, se pone 57 metros, para igualarlas a las dos, pero hay un metro y pico de diferencia de una y de otra. No se distinguen desde lejos, desde luego, pero bueno, son torres típicas de aquí, de La Rioja, tenemos ahí unas 6 u 8 torres de este tipo barroco, que se construyen por, bueno, Arbaiza es el que comienza a ser, también la capilla interior que veremos luego de la capilla de Los Ángeles, y luego ya son la familia Martín de Beratúa las que construyen este tipo de torres, que tenemos aquí, en el Camino de Santiago también, pues Santo Domingo y La Calzada, pero cerquita de aquí, Ollón, La Braza, Briones, Aro, etcétera, etcétera. Es decir, que La Rioja tiene una serie de torres de este tipo, que se construyen ya mediados del siglo XVIII, con lo cual el neoclásico está imponiéndose, pero aquí en La Rioja seguimos con el barroco. Es verdad que la parte de abajo parece que sería más bien de tipo neoclásico, pero lo de arriba es barroco, puro barroco. Por eso, Jovellanos, cuando viene por aquí en 1795, dice que estos riojanos a que se dedican, Aspar Melchor de Jovellanos, que parece que están todavía en la Edad Media, construyendo aquí el barroco y tal y que cual. Y entonces, es verdad que luego el propio Jovellanos se quedó asombrado de que aquí en Logroño hubiese gente que leyese Adam Smith y que el libro en inglés de Adam Smith del Progreso y Desarrollo de los Pueblos y de la Economía, pues la tuviese aquí un señor, un tal Gallangos, lo tuviese en un pueblo de Casa La Reina, en La Rioja Alta. Pero bueno, con todo, esto es un canto, digamos, al barroco y a la estructura. Fijaros en la puerta también, en la puerta principal, una puerta especialmente dedicada a los santos de por aquí, a los santos autóctonos y a la asunción de la Virgen María y encima San Bernabé, que es el patrón de Logroño en el segundo nivel. Bueno, la caridad, la caridad grande y los santos, las virtudes, los santos apóstoles y, bueno, diferentes elaboraciones y concluyendo arriba del todo, rematando con los santos Cosmi y Damián. Perdón, Emeterio y Ciledonio, Cosmi y Damián son otros. Y remataría todo, al final del todo, ya entre las dos torres arriba del todo, un San Miguel, que es el que preside el mercado. Entonces, San Miguel es el protector de los que mercadean y protege las ciudades habitualmente. Entonces, este San Miguel Arcángel es el protector máximo. Está muy estropeada la imagen arriba del todo. ¿La cabeza? Y ahí estaría la zona que se llamaba el claustro, la clausura. Y, por tanto, tenemos una historia aquí curiosa de una plaza que se va construyendo poco a poco, se va ampliando. En tiempos de Felipe II, en el siglo XVI, esta plaza era mucho más reducida hacia aquí y era una plazoleta pequeña, que realmente luego se va transformando en la plaza de un mercado. La plaza central de Logroño, podemos decir, en cierta manera. Y se llamó Constitución, Eros del Alcázar, había estado por ahí los rótulos, y ya luego terminó siendo plaza del mercado. Ha quedado demasiado, digamos, demasiado despejada de arbolado. Había cuatro cedros como este, haciendo un cuadrado, pero queda como reliquia este, que merece ser fotografiado, porque en el devenir de Logroño, toda esta plaza ha sido siempre como un pequeño jardín, un espacio muy querido por los logroñeses, todo esto. Y en la parte de atrás, en aquel fondo, estaba situado el Palacio del Obispo, que ya cuando esta iglesia se denomina colegiata, ya en el siglo XV, adquiere un poder especialmente interesante, como una iglesia singular de Logroño, frente a las otras iglesias que, de alguna manera, eran competitivas. Esta va a adquirir más potencia, a medida que ya se ha convertido en colegiata. Y el obispo vive en muchas ocasiones ahí, haré alusión luego en el interior a algunos obispos, que hasta el siglo XIX está el Palacio del Obispo, y un jardín, con un pozo, que se convierte en muy famoso, porque la gente asaltaba la tapia del jardín, para coger agua, para refrescar el vino. Y en los días de estos de agosto, tan calurosos, pues servía, era un agua fresca, porque aquí en el subsuelo estamos en una frescura total, o sea, ya estamos en unas fuentes, y la gente asaltaba el pozo y cogía el agua y así refrescaba el vino, que era muy habitual. Es verdad que hasta que viene el agua corriente a final del siglo XIX, pues cada casa tenía su propio pozo. De hecho, aquí a tres metros de profundidad tenemos agua, corren aguas abundantes. Por eso las torres tienen también un problema de cimentación. Y probablemente una grieta en el centro que siempre sobresale, aquí en el centro siempre aparece, ahora no se ve mucho, está más disimulada, pero siempre aparece una grieta de separación de las torres. Sería un poco la cimentación, que aunque la cimentación probablemente se hace con los métodos de construcción, Arbaiza conoce muy bien cómo hay que hacer toda la estructura, pero con todo, claro, siempre hay momentos de inestabilidad de la construcción que se hace, de las piedras que se echan y todo esto para solidificar a tres metros de profundidad que el agua siga corriendo por debajo y construir encima de la torre. Era un sistema ya muy reconocido, pero bueno, aquí tuvieron que emplearse a fondo e incluso hubo dos o tres veces parones de la obra, de las dos torres, porque había problemas de que se abrían grietas. E incluso hubo un problema cuando estaban haciendo la capilla interior, una centella, un rayo que cayó en las torres y entonces no hirió a nadie, pero el día 2 de agosto de 1746-47 hirió a algunas personas, pero bueno, y el 2 de agosto era una fiesta, diríamos, dedicada a esta capilla que luego vamos a ver, la capilla de Los Ángeles, que era como una especie de capilla propia, de parroquia, podemos decir, propia, donde cuando entremos dentro de ella veremos que es prácticamente un pequeño museo y que recopila todas las advocaciones habidas y por haber de santos, santorales y todo eso convertida en un pequeño museo al estilo de los ilustrados que preferían un poco ser la iglesia como una especie de museo y de teatro, anfiteatro, etc. Luego, si es caso, cuando entremos, veremos. Esta es la puerta de Los Ángeles. Sabe poco, ¿verdad? Esta se abre muy poquito, cuando hay bodas y cuando hay procesiones, únicamente. Pero esta verja pertenece a una capilla que luego vamos a ver en la capilla de Pedro González de Castillo. Se colocó posteriormente. Se colocó posteriormente, probablemente estaba abierto, igual había una pequeña reja más pequeña, pero esta reja que vemos, exterior, es de una capilla interior que luego vamos a ver cuando se amplía la catedral en el siglo XVII. Se pone esta reja en la capilla de Pedro González del Castillo, que es una capilla excepcionalmente interesante para la ampliación de lo que es la catedral. Estamos, por tanto, en la parte final de construcción de la catedral, siglo XVIII, porque hacia la cabecera tenemos siglo XVII y en medio del siglo XVI. O sea que esto es un poco un devenir continuo de constructivo. Sí, se va ampliando y evidentemente se notarán todos los elementos arquitectónicos que se van poniendo de moda, se van asumiendo, se van asumiendo, pero digamos en esta zona sería tal vez la parte de las más antiguas, con dos torres más pequeñitas en el siglo XVI que al siglo XVIII son poco relevantes, donde estaba la Arca de Misericordia, donde estaba también el cobro del diezmo y la primicia, etcétera, etcétera, y entonces era también parte de un pequeño cementerio que había por aquí y entonces esto es donde se construye en estas torres que vemos. Entonces estamos pues en la Plaza del Mercado. Por aquí también hay una historia curiosa porque la calle Mayor, la película La Calle Mayor se rueda aquí, en estos soportales, en estos soportales que vemos. Incluso aquí enfrente, que ahora está transformado el edificio, este edificio central de los tres balcones grandes, este era Los Leones. Ahí hay un recordatorio de la película La Calle Mayor porque ahí era un... se llamaba Los Leones, era un café-bar y a la vez se ha dado en actuaciones musicales, etcétera, donde se había Pea Baile y ahí se rodó una de las... se rodaron escenas, lo mismo que se rodaron por aquí detrás y también en aquella zona allí en la esquina, las escalerillas, también se rodó y en más sitios. Pero bueno, es una película curiosa porque esa película comenzó a grabarse en Palencia, allí tuvo problemas, lo detuvieron al director y lo metieron en la cárcel un par de días y luego ya aquí en Logroño sí que se celebró la película, aunque se llamó Calle Mayor, en realidad no corresponde a la Calle Mayor que está en otro lugar de Logroño. Sí, 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 sí. Pues nada, este es un pequeño... En la parte de la izquierda, si querés vamos allí a la parte de la izquierda porque ahí hay una... la puerta de San Martín es la puerta en honor a los peregrinos, entiendo yo, pero no tiene nada que ver con los peregrinos históricamente en su ejecución, pero digo que San Martín de Tours como es protector de peregrinos, de alguna manera yo entiendo así simbólicamente que la catedral hace un guiño también al Camino de Santiago porque es la puerta que mira al camino, estamos hacia el norte, entonces la puerta norte de la catedral y entonces es una puerta también barroca que tenemos ahí con San Martín repartiendo la capa. Esta sería la puerta menos utilizada actualmente en la calle Caballería, que es la calle, esta calle que hay aquí, donde... y la calle Mercaderes, que sería esta la calle Mercaderes, por tanto lugares muy... históricamente bastante vinculados con la tradición de Logroño, ese es Logroño mercantil y entonces aquí tenemos a San Martín de Tours arriba, que está aquí haciendo honor a su repartir la capa y este sería, por tanto, el pequeño guiño desde esta puerta, aunque no se ve el camino, porque se complica un poquito, pero estamos a 100 metros del camino, al fondo, está el Camino de Santiago, con lo cual, hay un pequeño guiño. Y aquí hay una anécdota, veremos luego la tumba de Espartero, del general Espartero. Están en obras, pero bueno, algo podremos ver. Está un poco remetida, pero bueno, según la tradición, la mujer de Espartero, que tenía 15 años, él tenía 31, 32, 33 años, pues le ponen una alfombra desde la casa, la reja dorada, está en la calle Arrúa Vieja, donde pasa el camino de Santiago, ponen una alfombra hasta llegar aquí, a la iglesia. Por tanto, entró por esta puerta, no por la puerta de Los Ángeles, sino por la puerta de San Martín, con lo cual, la que iba a ser esposa del general Espartero siempre, pues se transformó en una, en una, bueno, con un poco la expresión de, también, casados aquí, y también enterrados aquí. Sí. Porque enterrados aquí a posteriori, porque no fueron enterrados originalmente, sino que hubo un proceso del Estado, para que fuesen enterrados en este lugar. Con lo cual, hay un proceso diferente. Pues si queréis, entramos por esta misma. Venga, vamos adentro. estando como estamos ya aquí, yo creo que podemos entrar. ya. Nos tomamos aquí, de repente, con la estructura del coro bajo, con santos protectores canónigos, y luego, pues, podemos pasar a la capilla de lo interior, de lo que exteriormente hemos visto antes, que es la capilla de Los Ángeles. esta es una capilla, especialmente suborrida, entre las dos torres, que quedan al fondo, ahí al fondo están las dos torres, en medio está la puerta principal, y, por tanto, es una capilla octogonal, en el formato, vamos a decir, una octogonal, aunque un poco ovalada, pero, donde, prácticamente, es un pequeño museo. En realidad, es una capilla devocional, de intensidad, con las tribunas, en la parte alta, allí arriba está, el obispo espejo, que hasta cede su biblioteca, para que se hagan las torres, es un santo muy bueno, que apoyó muchísimo, la construcción de las torres, y murió aquí en Logroño, es un obispo, por tanto, muy querido, y muy necesitado, aquí está un poco, está concentrado, en gran parte, devociones y tradiciones de Logroño, tenemos aquí, empezando por esta capilla, a San Bernabé, que es el titular, el patrón de Logroño, San Bernabé, es una imagen creída, más recientemente, pero bueno, es un retablo típico, gran parte de estos retalgos, fueron traídos de, de los jesuitas, cuando desaparecieron los jesuitas, o cuando desapareció el seminario, que luego fue utilizado, los jesuitas fue utilizado por seminario, y entonces tenemos a San Bernabé, y otros santos, ahí les tenemos a San Roque, santo del camino, y otros santos, santo del cuadro, otros santos protectores, también, pero quizás el, digamos, el elemento devocional, más importante, es este, este Cristo yacente, del Capitán Unzain, es un catafalco, de caoba, con pedrería, bueno, es una, la escultura interior, también es interesante, pero digamos, el boato, con el que se envuelve, ese Cristo crucificado, es lo más representativo, y este es una, esta es, digamos, la, santo sepulcro, es el, el objeto, religioso, de más devoción, en los gritos, el miércoles santo, se, se saca de ahí, se pone en el centro, de esta capilla, y la gente pasa, pues a, con un, con un algodón, o una limpieza, y eso se lleva, como una reliquia, ¿se procesiona? Sí, este se procesiona, en el día de, en la procesión general, del viernes santo, con toda la, este es el que preside, podemos decir, esa es el, la imagen, digamos, o el, el santo sepulcro, es la que controla, digamos, todas las cofradillas de Logroña, y por tanto, este es el que se procesiona, de manera singular. Arriba está la dolorosa, que también tiene, mucha tradición, y, están puestos en este lugar, porque claro, realmente son emblemáticos, está la insignia, del santo sepulcro, que es la que, coordina toda la, la cruz del santo sepulcro, que de alguna manera, es la cofradía, digamos, significativa, y en este caso, ella es la que, la que controla, y la que preside, podemos decir, todas las cofradías de Logroña. Es por tanto, un santo, es de un, sí, se ve un poquito con la, está mal, sí, se refleja. Y bueno, este es un retablo traído del seminario, tiene arriba un óculo, de influencia aragonesa, son paralelos a este, retablo, y el que, y el que está en el lado contrario, parece que va a empezar la santa misa, dentro de un poquito, son, también son esto, pero bueno, tenemos aquí, ya veis ahora que, como luce, la imagen central es del siglo, final del 15 y 16, distilo flamenco, está bastante retocada, podemos decir, pero bueno, son santos de la orden jesuítica, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, y son retablos traídos en gran parte del antiguo colegio de los jesuitas, las devociones a Santa Lucía, a la Virgen del Carmen, y luego ya las medias lunas de pintura, de adoración de los reyes magos, y adoración de los pastores, en esta otra edición. Estas puertas tienen, son muy similares, a las que hay en San Millán de la Corolla, y paralelamente ellas, o influenciadas por Francisco Boussou, que es un artista, que viene de Francia, y que trabaja bastante por aquí, por la Rioja, y fue, en cierta manera, perseguido por la Revolución Francesa, pero recaló por aquí, y luego las pinturas de arriba, son de vejes o de beses, es un pintor cántabro, que pinta muchísimo por aquí por la Rioja, es un pintor, por lo que me diría, oficial de la diócesis de Calahorra, y representaría un poco la glorificación de la Virgen, es una, los ángeles, la capilla de los ángeles, y por tanto la Virgen, rodeada de ángeles y de adoradores, está influenciada por Tiópolo, y por las pinturas, que se producen, que están haciéndose en Madrid, este pintor vejes, fue muy prolijo, bueno, tuvo muchísimas pinturas, por ejemplo la Rioja, y estas que hizo aquí, pues bueno, se hacen tres niveles, cuatro niveles diferentes, en una especie de glorificación, del tercer, cuarto, quinto, sexto cielo, de alguna manera, es todo los santos protectores, evangelistas, fundadores, y todo esto, y esto es una pintura bastante interesante, también, ya veis que, todos los niveles de las columnas, están con llenas de santos, hay algunos santos, que son bastante interesantes, a nivel estético, otros simplemente devocionales, como San Francisco de Paula, está ahí, Vicente, o, bueno, otros santos, ya San Bartolomé, o esta misma, María Magdalena, que luego la vamos a ver también, espectacular, pero son, la verdad que hay unos 16 o 18 santos, puestos, en la, en cada una de las, cada columna tiene dos, por tanto, tenemos 8, 8, 16, o poco menos, por lo cual, es un verdadero museo, o sea, es una recopilación de imágenes, de diferente estilo, de diferente proceso, y todo el resto. La primera son las modernas, aunque estas pueden ser coetáneas, de lo que son los dos retablos, no tienen un gran valor, son, digamos, son vidrieras de uso, y además algunas de ellas modernas, por ejemplo, las de San Antonio de Padua, aunque sí que hay una nota, que parece que en un momento concreto, no en esta capilla, sino en época anterior, cuando se hace la gran nave, Borgoñón, parece que diseña, o que intentó diseñar, una especie de vidrieras propias, pero de ellas no quedan ninguna, las que hay son modernas, o sea, por tanto, son devocionales, están en el Toro de Padua, y bueno, a veces es la anteristía, estos son retablos de influencia aragonesa, donde el óculo de la parte que remata todo el conjunto de los retablos, de alguna manera, es un trasluz, para que entrase la luz exterior, y que iluminase también todo el conjunto. Estos son miradores, en definitiva, son plateas, para mirar desde lo alto, como una especie de teatro, sería el anfiteatro, estaría aquí, lo que se llama la representación teatral, y esto sería como el espacio donde colocas tribunas para celebrar la celebración, que tiene un sentimiento muy teatral, en realidad, esta capilla. Es un pequeño museo, es teatro, es un espacio de devocional, o sea, tiene todos los elementos propios de una verdadera, o sea, de compendiar muchísimas cosas, y por tanto, es como una pequeña parroquia, dentro de la parroquia general, que sería el conjunto de la celebración, pero esta sería una capilla propia, a veces incluso con afanes de que algún patrono las controle totalmente, de eso hubo intentos, pero bueno, en definitiva, es todo un adorno, y es un pequeño museo, en definitiva, sí, y luego ya claro, con el remate, estas pinturas las han restaurado hace dos años, terminando de restaurarlas, antes apenas se veían, y luego la linterna final, pues entra la luz, que antes no entraba siquiera, con lo cual, se ha ganado un poco un espacio interesante en la conformación del conjunto, entonces todo un proceso interesante de restauración, falta mucho por restaurar, pero bueno, con todo lo que hay, ya es interesante en sí, porque tenemos elementos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, y en el siglo XVI imágenes, San Lorenzo, bueno, barrocas de todo tipo, fundadores, o sea, con todo, San Rocín y Santa Ana, luego ya, en cada retablito, pues tienes, hay escenas interesantes, pero no sé si todo se puede ver, porque es demasiado, es que verdaderamente es un museo dentro del conjunto de la, del conjunto del espacio físico. Pues si queréis, ya podemos, seguimos con esto, porque no es lo lógico, pero bueno, no sé. Estas imágenes de los santos que están aquí son santos canónigos. ¿Esto es alabastro? Sí, es alabastro y cada uno tiene su propio nombre, son diferentes salabundios, salabundios, diferentes santos, son todos canónigos, son todos canónigos. Esto es obra de Raón, un artista de origen, de Ruán, de Francia probablemente, pero lo que ya tiene tres o cuatro generaciones que viven en Calahorra, trabaja muchísimo también aquí en La Rioja, y hace una estructura arquitectónica muy interesante de soporte, en cierta manera, para evitar los contrapesos de la capilla de Los Ángeles, porque siempre había habido problemas y entonces era un poquito porque el coro, antes hubo un coro alto, entonces el coro alto de alguna manera sujetaba, era la entrada por la puerta esta de, bueno, donde está actualmente el retablo y había un coro alto y la gente podía entrar por el, debajo del coro, pero luego ya trasladaron cuando hicieron toda la estructura de la capilla de Los Ángeles en el siglo XVIII lo que hicieron es construir este espacio de alguna manera como sujeción también de la, digamos, de la estructura que se construía en el fondo con toda esa capilla, era una especie de contrafuerte, porque claro, la iglesia, tenemos aquí la columna y terminaba teóricamente aquí, o sea que tenía, este era un cuerpo, dos, tres, cuatro cuerpos, cuatro espacios del siglo XVI, con lo cual, claro, a medida que se cambiaban las cosas también había que tener precaución para evitar que todo, que no hubiese problemas de, digamos, de hundimiento, de tal manera, a principios del siglo XX, por ejemplo, la redonda estuvo cerrada unos años, porque hubo problemas con la cimentación y con lo que significaba la propia estructura, de tal manera que pusieron una especie de contrafuertes internos, aquí no se ve, allá al fondo se ve uno, aquí arriba tenemos otro, es decir, pusieron unos contrafuertes internos entre la capilla principal y las capillas secundarias para evitar, digamos, para evitar la caída, la caída, había problemas realmente de cimentación, o sea, que ha tenido problemas tanto en las torres como también en el interior de la propia iglesia. esta iglesia se construye al estilo, al modo de la capilla, la nave central, es el doble o tres veces de lo que es las naves secundarias, es mucho más amplia, no tiene, digamos, esa dimensión de, resultan un poquito estrechas, pero lo curioso es que realmente esto es un deambulatorio, o sea, en realidad no son cap, no son, es un, una estructura de deambular y por tanto la entrada estaría por la calle Portales, entraríamos, haríamos, haríamos la girola y retornaríamos para salir por aquí, por San Martín, con lo cual, de alguna manera, eso, pero luego, adosadas a ellas están las ocho capillas funerarias, realmente esto es un cementerio, las capillas funerarias son todas las capillas que hay, que son, aquí hay cuatro y cuatro ocho más otras dos diez al fondo que se construyen ya en el siglo XVII y el siglo XIX y, de alguna manera, estas capillas sustentan todo el conjunto de la iglesia, o sea, estas capillas son el elemento económico para sustentar toda la ejecución del conjunto, con lo cual, la catedral, de alguna manera, tiene los recursos suficientes para poder mantenerse, son enterrados aquí los principales personajes de Logroño, desde la familia de Inciso, del siglo XVI hasta la familia de los Ponce de León que son las capillas primera y última de toda la catedral, que igual nos tenemos en ellas un poquito más porque, para que, ver un poquillo el poder que significaban estos comerciantes que hemos comentado, realmente esta capilla es de los comerciantes que están en el entorno de la catedral, de estos comerciantes que hemos comentado que se instalan ya en el siglo XIII, que van haciendo sus propias, digamos, sus propias capillas de enterramiento, capillas personales y que de alguna manera aquí tenemos eso, ocho muestras de esas capillas devocionales y cada una con su propio patrón, con su propio pago y a veces también poniéndose en una prelación, es decir, cuanto más poder tiene, ocupa el primer rango, estamos en la parte del Evangelio, por tanto, es el rango más importante de la catedral y por tanto, aquí se ubicará la primera capilla, será la familia Enciso, que es una familia poderosa tanto a nivel eclesiástico como también a nivel de lo que significa el poder político, son una familia muy importante en Logroño que tenía en su casa en el actual Palacio de los Chapiteles, en donde está Elier y por tanto, es un edificio, un palacio que ellos construyen, además construyeron también uno de ellos Juan de Enciso, construyó el convento de Madre de Dios, donde incluso en una visita de Felipe II se hospedó Felipe II y su hija, entonces tenemos por tanto capillas muy singulares en este espacio, con todo, la catedral está convertida a lo mismo que también la capilla de los Ángeles en un verdadero museo, cada capilla tiene su redablo, su reconocimiento, etcétera, no sé si es muy exhaustivo una por una porque es una labor bastante ímproba, no sé, igual hay que hacerlo un poquito más simple por cuestión de tiempo y entonces tenemos retablos y objetos traídos de otros lugares de la Rioja y otros que son propios de aquí. Gran parte de las capillas son con rejería, una rejería poderosa que tenemos, o sea, las rejerías son interesantes todas las espías, algunas de ellas traídas del País Vasco, por ejemplo, esta de Celama, la capilla de lo que es el coro y la asilería del coro que tenemos la suerte de que está abierto y si queréis ponemos un poquito de ceno aquí si es caso porque tenemos aquí un mago entonces tenemos por tanto un coro en la parte de abajo de la asilería propia de los canónicos del primer rango y en el segundo rango arriba tenemos todas unas decoraciones de Arnaud de Bruselas tablas de diferentes autores no hay una ejecución de una idea cuando aglomerar diferentes santos advocaciones etcétera y por tanto colocar en sitio estratégico a santos de diferentes devociones pero digamos que no hay una idea de esto es un conjunto interesante con la devoción a la Virgen en el centro el sitio para el abad y para el obispo que en ocasiones presidía arriba un Cristo más moderno de estilo de influencia de Sajonia y aprovecho en pintura más moderno y el órgano uno de los órganos grandes de la Virgen aunque la modernidad está dentro de él pero es uno de los grandes órganos creo que los dos mil tubos son los que tienen se dan conciertos frecuentemente en las fiestas importantes de Logroño y suena es un órgano que suena muy bien entonces los conciertos se llenan de gente entonces es un momento interesante de ejecución la rejería es poderosa y si queréis entonces vamos a acercarnos por aquella nave bueno igual puede sacar al frente porque es el retablo principal vemos la nave antiguamente esta nave estaba donde están las flores actualmente estaba con una reja de tal manera que los canónigos transicaban desde el coro hasta el altar directamente y de hecho hay fotografías de hace unos 60 años unos 50 o 60 años en las cuales se ve una reja la quitaron en su momento por comodidad y todo y entonces pues han mantenido en parte los púlpitos aunque no estaban ahí colocados pero bueno sirven de ambón son del siglo XVI y luego el gran retablo de Juan de la Cueva es un retablo que tiene piezas antiguas y otras piezas modernas lo que es la zona del sagrario de plata una imagencita de la Virgen María de la Redonda de plata siglo XV y XVI y luego ya el árbol de Gesé que también es más antiguo con una virgen también hispano-flamenca interesante también el Cristo de arriba es del siglo XVI las demás imágenes son ya del siglo XVII y todo lo que es la tramoya y toda la estructura del conjunto del retablo es de Juan de la Cueva que es un artista que trabaja bastante por aquí por la Rioja trabajó en principio en los monasterios de la Rioja Alta pero luego se dedicó a trabajar por aquí también en iglesias etc. era de proveniencia castellana pero se instaló aquí en Logroño en la Rioja y fue un artista muy socorrido pero de mucha tradición ya veis que el conjunto de la iglesia es con unas columnas muy poderosas redondeadas arriba del todo está un poco ya la forma de tercería es ya de estilo combado por tanto indicando que está hecho ya avanzado el siglo XVI esta iglesia se comienza a hacer derrullendo otra anterior se comienza a hacer ya en 1510 alrededor de y hacia todavía en 1530 está confeccionándose parte de la iglesia con lo cual estas naves hasta el nivel del retablo mayor ahí terminaría la catedral y en la parte de atrás está el coro sería la parte digamos más antigua del conjunto de la catedral siglo XVI y por tanto una ejecución donde se elevan las columnas fuertemente y estas capillas laterales que antes comentábamos pues de alguna manera se transforman en elementos para los enterramientos tenemos ahora una visión bonita porque tenemos todo el conjunto de las capillas vamos a saltar algunas de ellas pero con todo es interesante todo el conjunto de capillas donde pues bueno hay anécdotas hay imágenes hay objetos de especial entidad que resultan siempre interesantes comentar si queréis empezamos con este recadulo es un recadulo traído de un que se llama su valor de la de influencia benedictina de los monjes de Santandria de Galden es de Croagnet es una pintura especialmente bonita de Flandes y este pintor con todo pintó también en Italia con pintas italianas pero bueno paisaje colorido vistosidad de toda la ejecución está restaurado y se trajo de ese lugar de Somalo que era una granja una especie de priorato del monasterio de Santa María la Real de Najera entonces es un un retablo especialmente bonito me gusta siempre resaltar la anunciación especialmente pero bueno cualquiera de las imágenes son bonitas pero la anunciación es una anunciación espectacular a nivel del colorido profundidad arquitectura baldaquino las labores de la Virgen María el ángel anunciador con la vara del anunciador de la vara de Mercurio y por tanto anunciando el nacimiento de Cristo la Virgen María con el libro en el acril y por tanto toda una expresión colorista y vistosa muy interesante una segunda capilla es esta capilla dedicada es una capilla de un retablito romanista o María Magdalena argentista María Magdalena María Magdalena esta es la que antes comentaba que es una imagen especialmente querida de influencia de Alonso Cano pero bueno es una imagen que se venera también hay una cofradía propia de mujeres que la saca también en progresión el día de Jueves Santo y es una imagen especialmente bonita esta el retablo en sí mismo es un retablo probablemente está dedicado al central que es San Ildefonso recibiendo la casulla de manos de la Virgen María y es un retablo bueno que también se llama de San Ildefonso sería una de tantas capillas mortuorias aunque no se ven las tumbas aquí físicamente pero típica el retablo parece que tiene influencia franciscana hay franciscanos bastante abundantemente y sería un retablito en su momento faltan bastantes imágenes bastante de interés pero dedicado a San Ildefonso esta reja es especialmente interesante esta es de Juan Fernández de Vallejo toda la rejería tiene una crestería muy poderosa para dar una devoción a las virtudes que lleven a adornar al personaje que está aquí enterrado y luego tiene pues eso la rejería en sí misma es también de interés es una ahora está dibujada lo que significaba esta capilla porque hay retabos en el interior modernos esto es del siglo XVI final del siglo XVI y por tanto la época romanista de la Rioja con el escudo propio también del dueño pero digo que en realidad esto está muy transformado porque ahora se devociona más una imagen de la Virgen que tiene que ver poco con lo que es la tradición y qué es lo más significativo de esta capilla aparte de esta devoción que se hace a esta Virgen o la Virgen de la que es de la Sierra de la Caridad es lo que hay debajo estos arcones contienen las reliquias de los santos que están aquí debajo que son santos traídos de un monasterio desaparecido de la Rioja que está en Clavijo que es San Provencio de la Turce y estos son los tres santos obispos que se recopilan bueno tenemos uno el busto de otro que es San Prudencio del centro es el patrón de Álava y estos digamos son los relicarios especialmente muy devocionados históricamente pero no en este lugar aquí los trajeron después de la desamortización de ese monasterio de San Prudencio de la Turce pero en realidad ahora en este momento reciben poca devoción reciben mucho más esta milagrosa que es la que la gente le devociona y bueno es la que eso pero las reliquias han quedado un poco olvidadas pero históricamente son más relevantes son las reliquias de San Prudencio de la Turce San Prudencio de Armentia o San Prudencio de Tarazona o San Prudencio de Osma que de todas maneras se puede llamar después está San Félix del Monte y luego está San Funes son tres santos obispos dos de la diócesis y uno San Prudencio originario de Armentia al lado de Vitoria el patrón de Ágara es una capilla interesante está dedicada a San Pedro el que preside la capilla y entonces es un es una especialmente interesante la todo el conjunto de esto porque sería el altar de devoción y donde está actualmente el retablo este grande sería el lugar de enterramiento quizás la capilla más sobresaliente y más importante era esta la capilla más importante de todo el conjunto esta es la capilla de los Enciso que son los potentados de Logroño en el siglo XVI y quizás ahora en este momento no se ve ese poder pero sí que se ve por especialmente a partir de la pintura que está reflejando por este este alto relieve de la adoración de los magos traído de Amberes y es una representación de la adoración de los magos pero en alto relieve y probablemente no se sabe exactamente quién es el autor de esta obra pero estrenamente renacentista y por tanto es una obra excepcionalmente buena este retablo de Amberes con lo cual la ejecución tanto en formato decorativo como también la profundidad de la estructura arquitectónica pues muestra un poder los santos están casi en centro la Virgen María ofreciendo al niño es curioso que no lo ofrece directamente de forma desde el altar sino que lo ofrece en un lateral como podemos decir sacos está detrás y luego los magos adoran tirándose incluso al suelo o sea es una forma de reverencia excepcionalmente relevante esta capilla por tanto era de los familia Enciso aquí tendría su altar para cerrar la Santa Misa tal vez con algún relicario o objetos personales que ellos podían tener como una especie de caja fuerte que sería aquello de allí y luego ya pues el espacio propio de devoción con las tumbas donde se ponían los hecheros y lo que era la expresión propia de devoción aquí tenemos un poquito el paso cortado pero nos vamos a dirigirnos a la pero está bueno está está en obras no podemos pensar algo que estaba algo descubierta pero aquí está la tumba de Espartero es que ha habido problemas de hundimiento de una piedra que se cayó de unos años y aquí está la tumba de Espartero y de Doña Jacinta Martínez entonces está esta capilla está esto es un monumento nacional de hecho está hecho para devocionar digamos para ser reconocidos hay un ángel simplemente y luego está la tumba recuerda pues las glorias mundanas que pasan y la gloria eterna que espera entonces ahí está un poco expresado pero bueno ya siento que no se puede verla estar en obras dentro de espero ya unos meses haciendo esta obra con lo cual casi ya que estamos por aquí vamos a transitar por aquí por medio de la entrada del altar mayor y nos transitamos al otro lado pero es que por ahí no se puede pasar está muy mal pues directamente podemos ver esto que tenemos ahí enfrente o no se como lo que he resaltado antes la imagencita que es de plata dice Don Luis Gato que se llevaron tenía más adornos pero en la guerra napoleónica arramplaron con todo quizás por resaltar también aparte de lo que es el conjunto del retablo que como vemos es una estructura típica barroca también está en los laterales el escudo de este obispo espejo a la izquierda aunque falta a la derecha otro escudo de pintura pero bueno está mucho más adornado este espacio donde está el altar del retablo mayor quizás por resaltar también algo más antiguo esos son los dos cúlpitos que he comentado que son especialmente renacentistas que están meticulosamente hechos demasiado barroquistas esta vez demasiado barroquistas para el momento que son hechos 1557 o sea por tanto son juntamente con la pila bautismal que vamos a ver dentro serían los elementos que quedan como elementos propios de la ejecución coetánea del conjunto de la iglesia más antigua por tanto estos dos estos dos con su gravita correspondiente pues se fijan especialmente interesantes con los trabajones luego pues se contó una representación de tipo esta es la representación de Logroño y de La Redonda y aquí pues bueno ponen sus inscripciones y bueno la representación de los apóstoles y toda una decoración es metálico es metálico es una cosa curiosa porque lo habitual es ponerlo pero abunda aquí mucho la metalistería en las rejas y en la decoración y por tanto es un reaprovechamiento en realidad estaban colocados ahí en esta segunda columna es donde estaban colocados los púlpitos pero claro una vez había que en la bolsa había que hasta donde estaban y ya que enfocas aquí del frente tenemos dos pinturas esto es realmente interesante bueno esto es una pequeña que quería dedicada a la visitación esta es una imagen quizás de las más antiguas que hay en la en la catedral es una imagen bótica pero que puede ser tiene emociones diversas y tradiciones diversas pero podría estar vinculada incluso con con algún edificio de conventual que hay de aquí pero bueno con todo es una imagen bastante antigua sino 15 más o menos 1415 la que lo está San Juan San Juan Bautista y arriba hay un descendimiento de la cruz también del siglo XV también interesante gótico parte de unas estructuras de retablos y de capillas propias aquí ha desaparecido la reja en esta capilla pero tenemos como suerte tenemos dos cuadros demasiado amplios para recordar la conversión de San Francisco de Borja San Francisco de Borja traslada el cadáver de la reina hasta Granada la capilla real y al abrir el cadáver todos se quedan asombrados de cómo está tan desfigurado el cadáver de la reina que era guapa todos se tapan la nariz porque no quieren oler entonces el que preside dice yo llevaba aquí a la que era la reina pero ahora no es la reina es otra cosa entonces según la tradición o según la experiencia San Francisco de Borja que es el que ha trasladado es el converso ese que se convierte y deja los foropeles mundanales haciendo penitencia por allí en la zona de Búzcoa en una capilla de la Magdalena desprendiéndose absolutamente de todo el boato después de haber hecho testamento y entonces después de hacer todo ese proceso pide a San Ignacio de Loyola que le abra las puertas para entrar como jesuita entonces estos dos cuadros están traídos del antiguo colegio de los jesuitas y es un recordatorio del paso de San Ignacio de Loyola por aquí la vinculación que tuvo la orden de jesuitas que este año en concreto ha desaparecido de Logroño en la segunda etapa de venida después ya de la recuperación del siglo XIX y entonces siempre quedarán como recordatorio de la ciudad de Logroño de la presencia de los jesuitas pero en el caso de San Francisco de Borja y San Ignacio de Loyola ahí pidiendo él la entrada en la orden jesuita tenemos aquí también a la derecha de él un San Miguel Arcángel de los que se traen y se llevan a América en la cual aparece un santo revestido prácticamente como un soldado de la época y en este sentido sería uno de los San Miguel de tantos San Miguel que tenemos y que proliferamos actualmente está dedicada a la Virgen del Pilar pero ya veis que es una la Virgen del Pilar es moderna no así las imagensitas de abajo que son del siglo XVII y visita de María su prima de San Isabel el nacimiento de la Virgen y la Anunciación serían pues las imágenes que contiene en la parte de abajo el banco y por tanto el capítulo barroco arriba está arriba está Santo Domingo de la Calzada haciendo un guiño al camino de Santiago y a los santos protectores de la diócesis de Calahorra en Santos Emiterio y Celedonio y Santo Domingo de la Católica es moderna la imagen lo mismo las vidrieras ya veis que son también San José y San Martín que la pasan ahí de abajo como titular también como obispo pero son vidrieras modernas igual no mantenemos un poco el orden lógico pero echamos un poco la vista a esta reja que es una reja poderosísima que está hasta lo alto está todo el arco sobre la parte de arriba es una reja poderosísima de la familia Salazar si la primera en el lado del Evangelio es la de los Enciso la primera en la epístola es esta la de los Salazar y por tanto es una reja y una capilla extraordinariamente importante la que aquí tenemos siglo XVI-XVII con su propia estructura también de guarda de documentos y de digamos de caja fuerte dentro de lo que es el conjunto de su propia capilla actualmente está transformada se ha puesto la devoción a la Virgen de Balvanera digamos como forma de devoción y el retablo principal es la visita de María a su prima Santa Isabel es una visitación pero es un retablo barroco y aquí quiero hacerle alusión a una una cosa curiosa que fue enterrada en esta capilla una señora muy importante desterrada por en tiempos de Godoy desterrada con otros que fueron desterrados que eran entre otros este Melchor Gaspar y Baltasar Jovellanos y que era la era la marquesa de Montijo con reina o sea un personaje especialmente relevante de la cultura madrileña que se reunía en su propia casa allí junto a la de a la colegial de San Isidro y allí se reunía había un digamos una tertulia de la élite de Madrid y a todos estos que los consideraban afrancesados porque hablaban en francés ella era una mujer muy culta Francisca de Puerto Carrero casada con un palafós bueno pero ella era grande de España no sé cuántas veces o esa era una persona y esta señora murió aquí en Logroño el año 1804 desterrada estaba en destierro porque Godoy expulsó a todos los ilustrados que se reunían en esa casa pensando que estaban conspirando todos los días contra él y entonces esta mujer murió de una especie de gripe cuando tomaba los baños en un pueblecito Torrecilla en Cameros en los baños ahí tomaba los baños y aquí en una casa que estaba en la plaza del mercado que hemos estado antes ahí es donde murió y fue enterrada en este lugar no tenía claro ella no tenía aquí bienes tenía en la rioja alta en baños tenía tenía un señorío propio de ella pero no tenía aquí en Logroño no tenía un espacio propio y la familia Salazar de lo cual se dio el escudo que hay por arriba aquí está el escudo de los Salazar esta le dieron cobijo y lo enterraron en este lugar entonces en pleno proceso previo a la venida de los franceses de 1908 o sea que aquí esta haría enterrada en este lugar sagrado esta francesca de Porto Carrero grande de España muchas veces benefactora de Madrid donde hacen los asilos una mujer extraordinariamente interesante importante que era la abuela de Eugenia de Montijo entonces esta es la y entramos ahora a una zona más moderna del conjunto de la catedral es del siglo XVII esto es una capilla propia de un obispo el obispo Pedro González del Castillo que es el que está en esta está aquí rezando devotamente es Pedro González del Castillo y esto sería una capilla propia que abre un hueco dentro del conjunto de la nave de la iglesia para construirse aquí su propia capilla este obispo fue un obispo extraordinariamente importante estas figuras y el conjunto del arcosolio en realidad deberían estar colocados en este lado contrario pero luego cuando se amplía la catedral lo que se hace para hacer un giro de ambulatorio entonces lo trasladaron de ese lado de la izquierda lo trasladaron aquí en las esquinas están las insignias propias de él también en los retablos se ven los escudos propios de él Pedro González del Castillo que era un obispo muy culto un obispo que era en 1627 que estuvo aquí en la diócesis de Calahorra cerca de 20 años un obispo don Gevo aquí recorrió varias veces la diócesis de Calahorra en el sentido amplio de Calahorra incluyendo el País Vasco y otros lugares y aquí construyó en su propia capilla él quería que en su tumba luciese un cuadrito en la parte alta que aquí no está sino que está escondido ahí un cuadrito de un tal Miguel Ángel o un aroti conocía bien las obras de arte él mismo había sido retratado por Pantoja de la Cruz con lo cual tenía un tesoro había ido acumulando pinturas objetos artísticos muy importantes y él quería hacer su propia capilla también una capilla devocional una capilla con objetos también de especial relevancia entonces por eso colocó bueno primero manda hacer el retablo principal a Bascardo Juan de Bascardo que era un artista de primera línea en la rioja él había hecho el retablo de la pederal de Calahorra había hecho el retablo de Fulmayer el retablo de Briones el retablo de la Guardia retablo de gran envergadura de toda la rioja y era un artista de principios del siglo XVII pero de una ejecutoria especialmente relevante y por tanto lo que es la predela es toda obra de este artista más los dos santos Pedro y Pablo las dos imágenes y mandó colocar en el centro un Cristo de devoción del siglo XV el Cristo de los Labradores que era digamos la devoción de la gente que estaba colocado justamente en la embocadura como no estaba todavía esto estaba colocado ahí en una pequeña capilla como recuerdo de los Labradores entonces colocó esto y quizás luego aparte de poner las virtudes y el parcial y tal colocó una imagen de la Virgen que en este caso es de Gregorio Fernández una inmaculada de Gregorio Fernández con lo cual Gregorio Fernández había trabajado en la dios de Calahorra en Vitoria era conocido y algunos artistas de la rioja habían trabajado con él habían colaborado con él antes de que fuese a ya a Valladolid una asistada y donde construye las grandes obras de monumentos y de devoción de las profesiones pero él tenía esta imagen propia esta inmaculada propia este obispo y la mandó colocar en la parte alta por tanto esa inmaculada es de Gregorio Fernández el cuadro de Miguel Ángel lo mandó colocar en la parte alta de su sepultura que estaba colocada aquí y ahora lo tenemos escondido en la caja fuerte en este otro lugar por tanto este obispo fue un obispo extraordinario yo estoy ahora investigando algo sobre él y cada vez que investigo más me parece un obispo bueno en primera línea un obispo culto un obispo especialmente interesante a nivel de lo que significa su presencia con sinodales propias en el siglo XVII con normas de funcionamiento y con una vinculación muy estrecha con Roma con Italia con el renacimiento bueno con lo que Italia era de origen de todo el arte de toda la cultura etcétera y por tanto es un obispo perfectamente identificado con todo el proceso cultural europeo podemos decir y por eso tenemos el cuadro de Miguel Ángel único cuadro que hay fuera de Italia de Miguel Ángel tiene poca pintura Miguel Ángel bocetos y todo están reconocidos tenemos hay un elenco de bocetos para esta capilla y para todo Pantojo de la Cruz le hace este retrato este obispo entonces ahí está la está la sí esta sería por tanto la ya tenemos un poquito este el Cristo bueno sí el crucifijo de cada es un hombre no se ilumina mucho tenemos que acercarte un poquito porque es el cuadro de Miguel Ángel entonces se ve perfectamente la figura la anatomía de Cristo y se ve a los pies a la que era la dueña del cuadro que era María Colonda que era inspiradora del devenir artístico de los artistas del Renacimiento Italiano ella al quedarse viuda de Juan de Ábalos que era el marqués de Pescara que había combatido en las guerras de los tercios de España en Roma pues le manda hacer a Miguel Ángel un cuadro que le dé devoción para venerar a Cristo crucificado entonces Miguel Ángel tenía este cuadro y la pone a ella misma a los pies para recordar recordar al crucificado y recordar también a su difunto esposo entonces es un cuadro especialmente interesante siempre en los catálogos de testamento etcétera resalta este cuadro el obispo del castillo de tal manera que podemos decir que es el cuadro que él se llevó debajo del brazo podemos decir trajo de Italia como propio probablemente porque la familia ya al final ya del siglo XVI ya había muerto María Colonna habían muerto digamos los primeros herederos y había la posibilidad de que él que era amaba mucho el arte y siendo además de la Rioja obispo de Calahorra de alguna manera con las vinculaciones que tenía la familia Ábalos en Ábalos en el pueblo de Ábalos pues de la Rioja tuviese digamos una cierta deferencia porque él también apreciaba el arte y por tanto el cuadro está es un cuadro como ocurre con las obras de Miguel Ángel que en ocasiones cambia la mano por ejemplo de la Virgen esta mano que lleva el pecho está no se ve aquí mucho pero estaba extendida hacia la izquierda hacia la derecha tenía estaba extendida y luego sí María Magdalena era de abajo bueno siempre ha parado entonces es toda una una elaboración interesante donde los bocetos previos pues están perfectamente o sea están bastante reconocidos y tenemos incluso siempre el testamento del obispo que resalta ese Miguel Ángel que quiere especialmente poner estos son bocetos que están en el museo del British Museum y en distintos lugares están repartidos por el mundo indicando por tanto que es una obra de la de la ejecución directa de Miguel Ángel porque él como ocurre con la sobra de Miguel Ángel no casi ninguna obra está concluida están inconclusas casi todas de tal manera que por el perfeccionismo que tenía de alguna manera pues parece que no quería terminarlas no quería rematarlas son perfectas son buenísimas pero bueno había un afán en él tan tan perfeccionista y tan de que la obra continuaba viva de alguna manera podía ser rematada podía ser y en parte en el cuadro este se cumple eso también es decir que realmente el cuadro está inconcluso incluso se ve en detalle es como una continua evolución en el perfeccionamiento de esa obra buscando siempre él la tiene en mente porque se sabe que él la tenía en mente como debía ser de perfecta pero siempre buscaba más perfección y entonces en ese sentido era una lucha con el infinito la que mantenía le llevaría a ser un gran procrastinador o sea al dejar para mañana con ganas o sea con la intención de poder mejorar mejorar la obra y aquí tenemos la pila bautismal en 1557 creo que es la obra pila bautismal del siglo XVI que sería coetánea de la catedral es de las pocas obras de las cosas porque gran parte de la obra son posteriores son añadidos digamos aumenta la catedral digamos en potencia económica y poco a poco se va haciendo más poderosa pero digamos tenemos la pila bautismal que esta es del siglo XVI la base no la base es moderna se ha roto pero bueno el conjunto fui bautizada yo y mis hijos también y luego en el fondo aunque no se ve mucho pero esta es una obra también muy interesante pues yo es que no tengo más no entonces esta obra lo mismo que aquellos cuadros de Corañé fueron traídos de fueron traídos de de Somalo entonces es una obra que es el alabanza de los ángeles que perfectamente podía estar en la capilla de los ángeles pero le falta todo un lateral que está en un museo de de Amberes y es una obra de los ángeles de la glorificación de la Virgen entonces es una hispano-flamenca final del siglo XV principios del XVI y es una obra bueno pues le falta todo un conjunto de ángeles ángeles músicos que alaban a la Virgen María pero bueno eso está en otro museo y aquí únicamente está eso pues si queréis ya vamos a ir hacia las últimas que acudir ya y entonces este recorrido lo ponemos no sé como mucho tiempo como podéis eso ya yo tengo 50% de batería pero se ha juzgado y pongo cargarlo si no hay un problema ya nos falta poco ya así que luego es caso damos la vuelta salimos allá afuera es una típica estructura arquitectónica de iglesia de planta de salón donde desde cada óvulo de la iglesia se percibe todo el conjunto por eso incluso las columnas son redondeadas también para evitar esquinas y poder percibir este tipo de templos recuerda muchísimo a todos los templos que se construyeron en América sí posteriormente en toda América casi coetáneamente pero un poquito más tardío sí aquí en la Rioja tenemos algunos de ellos mira esta capilla es una capilla también con pintura son artistas gallego y de la Rioja Alta pinta bastante en Santo Domingo la calzada y son traídos de un pueblecito pequeño que se llama Bezares San Martín de Bezares y entonces es un pequeño museito como os he comentado antes son estas tablas que están en el frente esas cuatro tablas que están en el lateral y la capilla estaba dedicada pues a un crucificado al Cristo es una capilla típica de de devoción la refería también si están en el frente sí estos cuadros cualquier cuadro de nacimiento del niño Jesús o sea el nacimiento tiene los blancos que en cierta manera tiene una vinculación con Zurbarán con los blancos que Zurbarán imprime por el tipo sus conventos y eso pero bueno unos cuadritos resaltan el cenismo de la circuncisión el blanco del mantel del altar de la mesa de altar es especialmente tonos un poco como un blanco que se va trasluciendo en diferentes formatos estos trabajan en cañas trabajan en Santo Domingo la Calzada hacen las figuras de Santo Domingo la Calzada elaboran todo el conjunto de la y esta es la capilla que a mí más me gusta de toda la de toda la catedral pero bueno es una cuestión de gustos que estéticamente bueno tiene aparte de la rejería luego el conjunto es un conjunto de los Ponce de León es una dedicatoria abajo está el archidiácono el protonotario papal etcétera etcétera este personaje que es Ponce de León probablemente es la última capilla de la capilla Ponce de León que fue el está considerado como el América no pero creo que fue la primera persona que intentó crear un lenguaje para sordomudos para sordomudos efectivamente y que aunque hay un poco de controversia en cuanto pero que bueno él arrancó esa idea de enseñar a la gente que era sorda la capacidad de poder expresarse bueno esto sería no sé si sería un familiar porque creo que eran conversos judíos y tal vez como esa capilla que es la última de todas las capillas dentro de lo que era el conjunto de la iglesia es una capilla típicamente renazontista donde se ven los elementos de la resolución muy explícitamente representados está la resolución de Cristo tanto la muerte y aquí está la resolución esto es obra del maestro Hans Harts de Valduce es un artista que trabaja por aquí por la Rioja probablemente de origen entre origen belga que trabaja por aquí por la Rioja y que entre 1530 y 1550 hace su obra por la Rioja hay bastantes retablos hechos por este artista pero es una una resolución interesante sigue si se sigue el proceso arriba del todo está también San Miguel Arcángel padre eterno San Miguel Arcángel que es el pesador de las almas y por tanto en el juicio final se transforma en el que no es bajo lugar entonces San Miguel Arcángel es protector pero también lleva la balanza romana para Ocrucia por tanto este conjunto de lo que es la sepultura está perfectamente es la única tumba digamos que hay en toda la catedral y por tanto un recordatorio de que esto eran las tumbas y luego el retablo también todo lleno de objetos el eros y el zánatos luchando en la muerte la talavera y la vida luchando en plena ejecución con una virgen madre preciosa bonita de influencia flamenca con los santos protectores San Bartolomé bueno Santa Catalina San Sebastián y luego ya otros santos por la parte de arriba hasta el crucifijo donde están los Chir María Magdalena y San Joaquín y la Virgen María los evangelistas que le editó una proliferación de objetos de recordatorios y de santos adoración de los magos anunciación es decir todos los elementos propios del renacimiento están concentrados en este retablito pequeñito pero que en definitiva es un retablo una maravilla de retablo y que creo que es interesante de resaltar y como estamos en un tránsito como estamos en un tránsito aquí mismo tenemos al que acompañan a los que transitan que es el santo Santiago Santiago peregrino o sea estamos por tanto ante Santiago esta figurita es la que daban a veces como estampa aquí en la catedral como símbolo de la catedral también del camino de Santiago entonces Santiago es un tiego peregrino un Santiago de faldón corto con el bordón con el lleva todos los elementos propios del peregrino y por tanto la tarabajita y por tanto esa sería y debajo está el escudo propio de la familia que es un león yo lo identifico un poco como el león de Judá como la simbología propia del judío entonces sería por tanto la expresión de esa de esa figura entonces es un poco sobre las aguas de un río en este caso el gruño están los ponce de León que sería el río Ebro entonces ahí estaríamos por tanto ante una figura especialmente interesante esta capilla por tanto es la que realmente refleja lo que eran las capillas esta de su cultura porque aquí está la tumba y por tanto es la única capilla que recuerda que estamos en una iglesia de tumbas y de cementerio de tumbas de poderosos con todo lo que es la parte arriba la vidriera no nada simbólica son llaves libreras casi de relleno tienen un valor artístico especialmente relevante porque son más modernos son de los años 50, 60, 70 cuando toda la obra de Arreglos la realidad va modificándose y va haciéndose de manera más clara pues si queréis vamos a ir afuera y vemos en la calle Portales vemos ahí la devoción a la Inmaculada y el voto inmaculadista que se hace en Logroño ya del año 1600 no obstante comentaros que próximamente el miércoles o jueves en el momento que tenga tiempo lo anunciaré no obstante vale en TikTok subiré todo este live a YouTube este live que a mí me está dejando sin palabras porque Jesús es impresionante como nos lo está contando yo estoy disfrutando como un grano estoy disfrutando como un pellejo y bueno tremendamente agradecido de encontrarme con personas como como Jesús con este amor por la historia con este amor por el arte y con esta forma de contar imagino que si estáis como yo pues que yo estoy al barrio de la emoción porque es que lo disfruto mucho cuando encuentro gente así y ya os digo esto lo hemos tenido suerte con la conexión no se ha perdido que era una de las cosas que yo tenía miedo y y yo creo que el miércoles o el jueves a más tardar lo subiré a YouTube para que podáis disfrutarlo entero los que no podáis pero hayáis podido estar todo el live o que tengáis que marcharos pero bueno lo vais a tener en YouTube haré algún algún vídeo pequeño así pequeñito de un minuto anunciándolo en YouTube para que os entren más ganas de verlo y lo dicho en la cuenta de YouTube no estoy en lugar que tenéis el enlace también en el en el perfil pues ahí lo colgaré seguimos si queréis si seguimos entonces llama la atención los ojos de vidrio eso en el barroco es muy habitual a los niños pequeños los da mucho miedo que van buscando ese realismo sí o el pelo sí eso es sí va a tener un buen fin de semana buen fin de semana buen provecho entonces aquí va para ver un poquito el voto inmaculadista como estamos cerca de donde era el ayuntamiento pues de alguna manera había comentado como había comentado la catedral tenía tenía su propia estructura pero claro contigo a él estaba en el ayuntamiento ya os voy a decir donde y entonces esto en algún momento como no existían los soportales actuando unos poquitos como antes he comentado estos soportales son todos del siglo XIX hay una remodelación que se hace de la ciudad y entonces construyen los soportales para ayudar un poco a los comerciantes salen de la tienda y tienen siempre la estructura de abajo está el comercio y en la parte alta está el almacén o sea esta es la estructura general de todos los comercios la parte de abajo digamos tienda y arriba eso pero claro era parte de la vivienda antigua y entonces los soportales lo que se hacen es sacar al exterior y a la vez servir de protección con todo el soportal es un elemento que yo en un viaje que hice a Cuba es lo más benéfico que pudieron hacer los españoles en ciudades como Cuba como a La Habana donde hacer un soportal significaba protegerte del agua si llovía mucho porque allí llueve y te protege del sol con lo cual bueno es un invento excepcional lo mismo que la hamaca la mecedora mejor invento que pudieron llevar los españoles a América llevaron el soportal y llevaron la hamaca para en los bochornos tan intensos del Caribe y de todos los lugares poder hacer todo esto bueno pues entonces en la parte exterior de la capilla del obispo del obispo del castillo lo denata los escudos por eso que están arriba los escudos la capilla propia pues en 1670 hay un alcalde el alcalde Bustamante que hace el voto inmaculadista es verdad que el voto inmaculadista se había hecho ya en Logroño en 1625 casi en 1627 muere este obispo el obispo del castillo es decir que en su tiempo estando él de aquí de obispo es de los primeros sitios de España donde se hace el voto inmaculadista de la inmaculada contección defender siempre la inmaculada contección era un poco el símbolo entonces esta inscripción que hay aquí refleja eso la inmaculada contección de la Virgen María y pone los personajes que teóricamente hacen esa inscripción eso está hecho la inscripción está hecha en sangre de toro no está en pintura sino en sangre de toro que tiene una tiene un problema bueno un problema y un beneficio cuanto más intenta sacar la sangre de toro más te hundes en la arena más te hundes y más te metes y por tanto cuando se quiere quitar no se puede quitar y entonces la sangre de toro impregna el espacio le dan intensamente y se introduce dos o tres centímetros a la piedra con lo cual ha habido intentos de quitarla ¿por qué utilizaron eso? eso lo utilizaban habitualmente además utilizaban los víctor están ahí el víctor que era un poco el homenaje como el triunfador al víctor me he olvidado en el cuadro de Miguel Ángel hay una palabra que también es un víctor en definitiva es la palabra en el externo cleidomastoideo dice le pusieron le puso en hebreo puso Miguel Ángel una que era como una especie de contraseña que era el jíbor el vencedor el triunfador entonces le puso esa digamos una contraseña a Cristo triunfante en la cruz o sea crucificado pero es jíbor es una esquelita que apenas se distingue o sea que verlo con lupa en el cuadro además el cuadro está muy oscuro ahora porque cae en una cuestión de conservación pero es interesante todo eso bueno pues entonces al exterior están los víctor también que de alguna manera recordarían eso entonces tenemos por tanto una capilla que a la vez es coetánea del voto inmaculadista en Logroño que se hace en el convento de la madre de Dios primero convento de franciscano y luego madre de Dios y que Logroño siempre ha resaltado de tal manera que en los acuerdos municipales se dice que se vaya con toda la toda la algarabía posible que se tiren cohetes y que sea gran gran fiesta para la inmaculada concepción con lo cual tenemos una una devoción especialmente introducida y la pintura que la gente no sabe de que de que va esta pintura pero que cosa más rara hay unas pinturas del siglo XVII bueno está luego la casa parroquial seguida y luego está este edificio de viviendas más moderno de 120 años ahí estaba la casa consistorial estaba el ayuntamiento claro era una plaza pequeñita esta la que había aquí con la invocadura hacia el Cristo la calle del Cristo era pequeñito y entonces piensan que esto es pequeño y siempre se pensaba que donde hemos estado grabando al principio era el lugar la plaza del mercado era la plaza verdadera de Logroño con lo cual era el espacio que actualmente ocupa ese espacio ahí es donde podían hacerse las corridas de toros y por tanto a final del siglo XVI se pide al rey Felipe II que ceda o sea la posibilidad de ampliar la plaza derribando algunas casas que había para poder hacer al menos las la famosa bueno las corridas de toros que eran muy habituales en Logroño había un coso taurino pero claro la población vivía por aquí era necesario hacer las corridas de toros en un espacio ciudadano y plenamente identificado con las coronadas y con lo que significaba los volteos y todo esto entonces esa plaza que con el tiempo ha adquirido esa estructura actual es digamos una demanda siempre de Logroño demanda de Logroño que tiene que ver también con el famoso proceso de 1610 1610 el proceso de la Inquisición de las brujas de Zugarramurdi que nos recuerda tenemos aquí un recordatorio al lado porque no se hizo aquí ese proceso en este lugar pero el ayuntamiento puso aquí esta placa y no fue aquí el proceso fue aquí aquí estaba instalada la Inquisición y por tanto el proceso inquisitorial se hizo aquí pero hubo disidencias dentro del tribunal porque estaba había dentro del tribunal había digamos dos de acuerdo y uno en desacuerdo el que no estaba de acuerdo era minoritario y al final sí que condenaron a brujas bueno a brujas y a un brujo o dos brujos también a quemar los vivos bueno vivos en realidad quemaron me parece que a dos nada más de las 6 u 8 que quemaron los quemaron en Efigie porque habían muerto ya con lo cual el proceso eso y esta placa recuerda una veniencia un poco ya esto ya súper moderno y poco que tiene que ver con el hermanamiento entre Zugarra Murdi y Logroño entonces haría alusión aquí que como aquí estaba la plaza pública pero esta era una plaza demasiado pequeña para una estructura donde la gente observaba y vigilaba la quema y al juicio bueno podrían acudir también mucha gente pero en realidad la quema era lo que traía Morbo y la quema no se hizo probablemente aquí sino que se hizo fuera de la ciudad junto al cementerio actual de Logroño que se llamaba Los Quemados entonces en ese lugar es donde probablemente se hizo la quema de las mujeres de Zugarra Murdi que por otro lado aquí en Logroño con esta esquela porque un poco se recuerda la tradición y también en un cartel que hay allí enfrente de la iglesia y debajo donde están estos señores ahí está el auto de fe y los personajes que fueron quemados en este evento de 1600 Montgastón que es el impresor que hace la crónica la imprenta en Logroño ocupa un lugar muy interesante pues Montgastón describe toda esta esta la efemerides podemos decir y hace una descripción de cómo Logroño pues y aquí están los nombres de todos los que todo el proceso con sus nombres correspondientes 1610 fue la última quema de brujas en España en el territorio de la corona de España es verdad que los territorios de la corona inglesa en los territorios holandeses etcétera etcétera y suizos etcétera continuaron quemando brujas pero aquí en el territorio sobre eso hay un concepto muy erróneo muy erróneo de que la leyenda negra era tremenda pero en realidad holandeses ingleses franceses bueno centro de Europa etcétera se iban quemando de hecho digamos las brujas famosas escritas por Arthur Miller fue aquello de las brujas de Salem que todavía en las colonias seguían quemando a las brujas cuando en España ya este proceso significó que el que estaba en contra de diciendo que las brujas no eran tales brujas sino que estaban dislocadas estaban alocadas pues no era un proceso lógico el quemar a nadie y por tanto hay una defensa que hace del buen del buen inquisidor en el sentido de inquisitoriar objetivamente y según la ley y teniendo en cuenta las condiciones físicas y ambientales en las que se mueve cada persona entonces ahí estaría por tanto la defensa que hace de digamos de en contra de digamos de quemarlas porque tienen mal de ojo o porque me han mirado mal o porque las brujas en su garramurdi hacen no sé qué aquelarres que eran bastante ficticios y a veces elaboraciones totalmente dislocadas con lo cual esto fue interesante bueno pues a partir ya de este momento la inquisición no hubo más quemas de brujas en todo el imperio español esto es digno de resaltar porque la leyenda negra resalta que España seguía aparte que somos el país donde ha habido de hecho creo que por ejemplo en América los procesos inquisitoriales con ejecutados fueron de creo que fueron 53 personas sí 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 nadie merece morir evidentemente por nada de eso pero el número es realmente insignificante de hecho Benassar y otros autores han resaltado que siempre se diga bueno pero cuántos objetivamente que se objetivice y se haga un listado realmente primero de inquisitoriados en general que a veces eran por inquisiciones totalmente absurdas y que realmente se diga cuántos son a men de otras cuestiones de tipo político que podía haber en las inquisiciones sí pero bueno por ejemplo ahí estaban ya las audiencias reales que ya se encargaban por lo menos de hacer un cierto control efectivamente y ya meditaban pero bueno también a veces el poder político se ocupaba como he comentado antes con la condesa de Montijo se ocupaba de inquisitoriar a gente que realmente lo que tenía era las políticas contrarias al poder con lo cual hay ahí un poco la utilización por parte de los se da el hecho de que muchos de los reos de las audiencias reales buscaban ser juzgados por la inquisición por la benevolencia era bastante más benigno y por lo menos ya con una clara evidencia a la hora del racionalizar la pena y a la vez también de saber un poco objetivamente qué es lo que había ocurrido por lo tanto estamos en un lugar que aunque están las dos placas puestas aquí no es el lugar donde fue ese proceso inquisitorial porque la inquisición estaba situada fuera de la muralla de la ciudad en la zona del Rebellín ahí estaba el local el edificio de la inquisición y por tanto ahí pudo ser digamos la audiencia normal en ese lugar y luego la quema fue fuera de la ciudad donde está actualmente el donde está actualmente el el cementerio que se llama el lugar de los quemados al lado de la ermita de San Juan San Juan de San Juan de de Ortega que había una ermita y había un hospital en el lado de San Juan de Ortega pues nada bueno por mi parte ha sido un auténtico placer o sea y yo creo que estoy ante el mejor live que he hecho así lo digo o sea han sido buenos pero este ha sido para mí excepcional solo por vamos por ese por ese conocimiento por ese que a mí me ha dejado vamos aplatanado o sea yo quiero más personas como usted o sea yo tengo yo tengo claro yo siempre lo he dicho yo soy ladrón de conocimientos y yo necesito conocer gente como usted que lo haga tan bien con esa ilusión con ese conocimiento vamos ha sido para mí ha sido de y generosamente bueno eso ya eso ya aparte eso ya aparte yo estoy encantado encantado de la vida o sea porque vamos yo creo que contar la historia contar el arte de esta forma nos hace a todos mejores o sea nos hace a todos mejores de hecho siempre los objetos reflejan una época pero también los vemos también los podemos mirar de una manera más no sé con más vida también vamos a ver si doy la vuelta a la cámara para despedirnos si puedo girar la cámara si ya estamos bueno pues a todos muchas gracias por el por el live gracias a Jesús gracias a Mar que la tenemos ahí el live lo voy a colgar en Youtube yo creo que lo editaré un poquitín para anunciarlo tanto atrás de Instagram como con el TikTok y lo subiré a Youtube si puedo el miércoles que es cuando llego cuando llego a poder hacerlo vale por además a todos muchísimas gracias por estar ahí muchas muchas gracias gracias a Jesús gracias a Mar gracias a todos los amigos que estáis ahí y nos vemos en una historia y un lugar gracias a todos ya está gracias a todos gracias a todos gracias a todos